El descanso eterno y el gozo de tu presencia, por Jesucristo nuestro Señor. Han pasado 40 días de la trágica muerte de 56 migrantes, la mayoría guatemaltecos, sobre la carretera Chiapa de Corzo Tuxla Gutiérrez. Era un jueves, cuando se dibujó el retrato desgarrador de la crisis migratoria en México, luego de que un camión con al menos 160 migrantes volcara, dejando además un centenar de heridos. Que los hermanos que padecieron o fallecieron aquí son el signo de lo que vive nuestro pueblo a diario. El hambre, la miseria, la enfermedad, la pobreza, a veces represiones políticas, situaciones difíciles, estructuras económicas tramadas, de tal manera que el pobre sigue siendo pobre y seguirán siendo más pobres. Este martes 18 de enero, a un costado del ahora llamado Puente de la Muerte, sobre la curva del migrante, fieles católicos celebraron una misa. El accidente de aquel 9 de diciembre mostró la magnitud de una tragedia que recorre México a diario. Aunque el objetivo de los migrantes suele ser alcanzar Estados Unidos, México se está convirtiendo cada vez más en un país de destino. Movidos por el hambre, por la pobreza, en búsqueda de un trabajo, de un lugarcito donde puedan trabajar y ganar el pan de cada día para su familia. Ten compasión y misericordia de ellos. Mueve los corazones de esas personas que sí pueden mejorar la vida, para que no salgan de su lugar, se quejan de esas gentes que salen y les molesta su presencia, como Lázaro, con el rico pulón, el rico que banquetea y le molesta la presencia de Lázaro, el pobre que apesta en su puerta y se muere de hambre y come las migajas. Sobre la zona de la tragedia, se ha edificado una ermita a la Virgen de Guadalupe, la Virgen de los Migrantes. Descansen y paz. Erick Ordoñez, Alerta Chiapas. El único lugar de la Virgen de Guadalupe, Alerta Chiapas. Lesinger de la Virgen de Guadalupe, el libro que apesta en su puesto en su propia actividad o más rápido y como la revista. El comprarto Ch Exactlyismcas. Los Zeros de la Virgen de Guadalupe, Orente Chimua de Guadalupe, La mejor Satana Michelle de Guadalupe nos diamantes en su lucia,